Salmo 110, Oráculo de Yahvé a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que yo haga de tus enemigos el estrado de tus pies, el cetro de tu poder lo extenderá Yahvé desde Sion, domina en medio de tus enemigos. Para ti el Principado el día de tu nacimiento, en esplendor sagrado desde el seno, desde la aurora de tu juventud, lo ha jurado Yahvé y no ha de retractarse. Tú eres por siempre sacerdote, según el orden de Melquisedez a tu diestra, Señor, el quebranta a los reyes el día de su cólera. Sentencia a las naciones, amontona cadáveres, cabezas quebranta sobre la ancha tierra. En el camino bebe del torrente, por eso levanta la cabeza.